Hotel Esterovich, celebrando su 75 aniversario, presenta un evento sin precedentes, el Festival Marivino 2014. Este 12 de julio, ven y disfruta con nosotros de esta estupenda velada gastronómica de la mano de Nigorizuchi, la cocedora de langosta, ogaza ogaza, casa magnolia, las terrazas del Hotel Esterovich y hamburguesas El Camp. En el Festival Marivino, disfrutarás de los mejores vinos a cargo de vinícola relieve, Cava Maciel, Hacienda La Lomita, Alcimia, Pinos Chimul y Madera Sil. Acompañando este maravilloso día, contaremos con la presencia de Javier Gómez Unzax Con Alma y Grupo Guandana. Por la noche, cerrarán con broche de oro Inuendo, Lorena Perrilli y la Orquesta Sinfónica, acompañando el show de Susana Zabaleta en concierto. Sin duda un evento que no te puedes perder. Compra ya tus boletos en Viajes Quinesia o en línea en la página www.ticketsmx.com. ¡Gracias!